Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Amiguitos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a conocer a Raimundo, al duende Raimundo. ¿Me ayudáis a llamarle? Raimundo, Raimundo. Más fuerte, amiguitos, que no nos oye. Raimundo. ¡Hola, hola! Sí, sí, aquí. Aquí, soy Raimundo. ¡Ay! ¿Quién me llama? ¡Oh, hola, amiguitos! Soy el duende Raimundo. ¡Ay, hoy tengo un problema! ¡Ay, qué problema tengo! ¿Qué te pasa, Raimundo? ¿Por qué estás así? Es que no encuentro los monederos de peluche en forma de fruta de las hadas. ¿Monederos de frutas, dices? ¡Sí! Los he debido de perder en el jardín. ¿Me ayudáis a buscarlos? Pues claro, Raimundo. Yo y los amiguitos te vamos a ayudar a buscarlos. Pues venga, venga. ¡Vamos al bosque mágico de las hadas! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, sí! Antes he estado aquí y los he debido de perder. Como son mágicos, aparecen y desaparecen. Tienes que estar muy atentos, amiguitos. Si lo veis, me decís, ¡ahí, ahí! Y yo lo cogeré. ¿Vale? Venga, ¿preparados? ¿Veis los monederos de fruta por algún sitio, amiguitos? Yo no lo veo. Ayúdame a buscarlo. ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde, amiguito? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Mira, Raimundo! ¡Qué bonito! Es un monedero de fruta en forma de sandía. ¡Qué blandito! ¡Muchas gracias por ayudarme, amiguitos! ¡Vamos a seguir buscando, que hay más! ¡Estad atentos! ¿Veis alguno más por aquí? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Mira, está aquí! ¡Este es uno en forma de mora! ¡Qué bonito! ¡De color lila! ¡Qué blandito también! ¡Muchas gracias, amiguitos! ¡Me estáis ayudando mucho! ¡Vamos a seguir buscando! ¡A ver si veis alguno por aquí! ¿Veis algún otro monedero de fruta, amiguitos? ¿Dónde? ¡Sí, sí! ¡Aquí tenemos otro! ¡Anda, mira! ¡Pero si es una piña! ¡Ay, me encanta! ¡Este es mi favorito! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Que aún quedan más! ¡A ver, a ver! ¿Veis algún otro por aquí, amiguitos? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Este tiene forma de naranja! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Dame, que me lo como! ¡Au! ¡No, Raimundo! ¡Que no es para comer! ¡Es un monedero! ¡Sois muy listos, amiguitos! ¡Los estáis encontrando todos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Creo que alguno escondido hay por aquí! ¡Vamos a ver! ¿Hay algún otro por aquí, amiguitos? ¡Sí! ¡Aquí tenemos otro! ¡Guau! ¡Este es en forma de fresa! ¡Qué bonito! ¡Las hadas estarán muy contentas! ¡Cuando sepan que no los he perdido! ¡Muchas gracias, amiguitos! ¡Sólo queda uno más! ¡A ver si lo veis! ¿Veis alguno por aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Si este es una manzana! ¡Este nos ha costado un poquito porque era de color verde! ¡Qué bonito y qué blandito también! ¡Ya los tienes todos, Raimundo! ¡Menos mal que los he encontrado! ¡Estaba muy preocupado! ¡Porque eran los monederos de las hadas del bosque! ¡Los he dejado aquí preparados en esta cesta! ¡Y vamos a llamarlas! ¡Para decirles que ya los tenemos! ¡¿Me ayudáis?! ¡Hadas! ¡Hadas del bosque! ¡Aquí están vuestros monederos! ¡Ya vienen! ¡Se los han llevado, amiguitos! ¡Gracias, Raimundo! ¡Gracias a vosotros, amiguitos! ¡Aquí los tenemos todos, amiguitos! ¡Son los monederos de peluche en forma de fruta! ¡Hay 12 modelos distintos para coleccionar! ¡Son súper blanditos! ¡Uy! ¡Pero Raimundo! ¡¿Dónde vas?! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo ya me llevo el mío! ¡Mira! ¡Este es mi favorito! ¡El de piña! ¡Me lo llevo colgando de la mochila! ¡Y me voy a la playa! ¡Adiós, amiguitos! ¡Oh, pues te queda genial, Raimundo! ¡Pues que lo pases muy bien! ¡Hasta la próxima, Raimundo! ¡Adiós, amiguitos! ¡Nos veremos muy pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Raimundo! ¡Pues yo me quedo con este! ¡Es mi favorito! ¿A ti cuál te ha gustado más? Lo puedes utilizar como monedero para guardar objetos personales y llevarlo siempre contigo. ¡Es tan blandito! Amiguitos, si os habéis divertido, déjame un me gusta. Y sobre todo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos. ¡Nos vemos muy pronto con Raimundo de Juguetes por el Mundo! ¡Adiós, amiguitos!